En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. La oposición, que buscarán posicionarse ya para la elección del 2019, donde se va a discutir todo el poder de la Argentina nuevamente. Pero para eso falta una enormidad en términos políticos mucho más. Aquí estamos acostumbrados a que las cosas puedan suceder de un momento a otro y que de un día para otro pueda cambiar el escenario político rotundamente. Como ha sido esta semana, indudablemente, venimos de días muy agitados a partir de lo que sucedió el fin de semana pasado en Olavarría, con el recital del Indio Solari, que terminó con la muerte de dos personas. Pero que además disparó una serie de variables que ponen foco sobre cómo se maneja hoy la política y cómo se sigue manejando la política en la Argentina, más allá de los colores partidarios. Aquí no tiene nada que ver si uno es gobernante del Frente para la Victoria, de Cambiemos, de la izquierda, de la ultraderecha. Es decir, no hay ninguna vinculación con lo ideológico, lo que parece ser una matriz en líneas generales de cómo se comporta mucha dirigencia política. Y entonces se caen aquellos mitos de que la nueva política viene a terminar con las viejas prácticas, que los nuevos dirigentes, el trasvasamiento generacional, como decía Perón, de los nuevos dirigentes son en sí mismos una garantía de eficiencia, de éxito y de honestidad. No está bien generalizar, porque sería injusto para con muchos otros dirigentes políticos que o son jóvenes o son nuevos y además son honestos y pueden ser eficientes. Esto también es verdad. Pero las pruebas van dando cuenta que en muchas ocasiones, y en esto lo hemos visto a partir del cambio de gobierno el 10 de diciembre del 2015, tanto en el orden nacional como provincial y en muchos municipios, ninguno de los tres extractos hasta aquí ha demostrado que la nueva política, la nueva forma supuestamente de hacer política, y en esto lo podemos discutir largamente a propósito de lo que pasó en Olavarría, digo, la nueva forma de hacer política, donde en Olavarría, dirigente joven, como el intendente, hizo lo peor de las viejas prácticas, que supuestamente venían a terminar o venían a claudicar o a enterrar y dejarme en el olvido, por lo que además justamente la gente los votó. Porque Olavarría es un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires, de los más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires, que la verdad tiene una historia muy parecida en cuanto al predominio de un sector político a muchos municipios del conurbano bonaerense. Olavarría fue gobernada por largos años en el gobierno de ese municipio por una familia, la familia Eseberri, primero gobernó el padre, después el hijo, primero Eseberri, después el hijo, José Eseberri. El padre, Elio Eseberri, en su momento había prohibido la realización de un recital justamente de Patricio Rey y los Redondos de Ricota, sabiendo que eso podía llegar a generar un inconveniente para su municipio en función de la gente que convoca y de la infraestructura que tiene esa comuna sumado a los habitantes, 110.000 habitantes son aproximadamente los que viven en Olavarría. Por eso digo que del interior es un municipio importante, junto con Bahía Blanca, junto con Mar del Plata, son los municipios que congregan la mayor cantidad de población saliendo del conurbano. Después vino su hijo José, que gobernó también durante mucho tiempo, desde el peronismo después pasó a ser parte importante del armado del Frente Renovador de Sergio Massa en el 2013. Recuerden ustedes aquellas famosas fotos de tres intendentes recorriendo la provincia de Buenos Aires y armando el esquema para Sergio Massa, me refiero a José Severi, a Joaquín de la Torre, el intendente de San Miguel en aquel entonces y hoy ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y a Gabriel Catopodis, intendente de San Martín. El destino hizo que de esos tres intendentes, dos se fueran del Frente Renovador, Gabriel Catopodis y José Severi. Y volvieron al Frente para la Victoria previo a las elecciones del 2015, creyendo que podían llegar a perder las elecciones. Porque si no estaban en el Frente para la Victoria, que venía estando bastante bien en las encuestas, ellos corrían el riesgo de perder las elecciones. Catopodis salvó la ropa, José Severi no, perdió la municipalidad justamente con Cambiemos. ¿Por qué? Porque la realidad de Cambiemos fue muy diferente en el conurbano que en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde tuvo mucha mayor aceptación y donde logró la conquista de muchísimos municipios. También lo logró en el conurbano, porque la verdad que terminaron de ganar municipios importantes e históricamente gobernados por el justicialismo. El caso de Quilmes con Martignano Molina, el caso de 3 de febrero con Diego Valenzuela, Pilar, que venía siendo gobernado por el peronismo después de mucho tiempo, con Nicolás Ducoté, Julio Garro, que gana en La Plata, también, digamos, con ese signo político. Pero el interior, y lo sigue siendo el interior de la provincia de Buenos Aires, es más proclive a acompañar la propuesta política del PRO. Así gana Ezequiel Gali, un joven de 36 años, uno de los intendentes más jóvenes también de la provincia de Buenos Aires, junto del PRO con Martín Yesa, intendente de Pinamar, y gana Ezequiel Gali. Lo que vimos a partir de lo que se conoció en todo el país después del recital frustrado del indio Solari, muestra a un intendente, supuestamente, que venía a renovar la política, supuestamente que con su juventud mostraba el nuevo camino de la forma diferente de hacer política, sumado al eslogan permanente de Cambiemos, por eso se llamó Cambiemos, y se instaló esto del cambio por el cambio mismo, vimos a un intendente haciendo las cosas que supuestamente estaban resguardadas o que eran patrimonio pura y exclusivamente de los tan famosos y denostados varones del conurbano bonaerense. ¿Podría haber sido peor? Sí, lo que pasó en Olavarría. Podría haber sido mucho peor porque ante tamaña concentración de gente, 300.000 personas, 400.000, nadie sabe bien cuánta gente terminó siendo Olavarría, murieron dos personas. En cuanto a lo numérico, podría haber sido peor. También es verdad que las autopsias muestran hoy que las dos personas fallecidas, lamentablemente, uno de ellos de aquí muy cerca, de Los Polvorines, la primera persona fallecida que se conoce prácticamente la misma noche del sábado, a principios del domingo pasado, era una persona de Los Polvorines, de aquí muy cerca. La autopsia dice que mueren en realidad como consecuencia de estar intoxicados en la ingesta de alcohol y drogas, no tanto por el tema del aplastamiento y la avalancha, que existió, que la hubo, que hubo además impericia en los controles, que esto de dejar librado a la organización, a una productora además muy cuestionada, todo lo que corresponde a la logística dentro del predio, pero desentenderse de lo que pasaba afuera, también habla de una irresponsabilidad política y de gestión, no sólo del intendente, sino también de algún sector del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque la verdad, el Estado no puede dejar a los privados el manejo de la seguridad en las calles públicas. Esto es una locura total, esto finalmente en parte terminó sucediendo en Olavarría y después todo lo que vimos en las imágenes de la gente, cómo se volvía de la manera que podía, este intento desesperado de las autoridades municipales de evacuar como sea y lo más rápido posible la ciudad de Olavarría porque ya habían que esto podía desmadrarse. En el medio, por supuesto, se coló la cuestión política, ha habido incidentes motorizados incluso por militantes vinculados al partido Miles de Luis de Lía. Luis de Lía tiene en Olavarría un concejal que responde a su fuerza política, es uno de los concejales más duros y que obviamente ahora plantea la idea de la suspensión y después la destitución del intendente Ezequiel Gali. Pero yo no voy a profundizar demasiado en esto porque la verdad ustedes lo han visto a lo largo de esta semana muchísimo, sino que quiero reflexionar sobre por qué a veces los argentinos terminamos votando eslogans y no cuestiones concretas porque nos terminamos quedando con los eslogans. La campaña pasada del 2015 el eslogan fue cambiar, hay que cambiar. Enfocado en cambiar al kirchnerismo, mucha gente terminó cambiando todo y hoy se da cuenta que ese cambio por el cambio en sí mismo no era garantía de nada. Que un intendente por ser joven, por no tener tanta experiencia en la política, no garantiza éxito, honestidad y eficiencia. Lo vemos en el caso de Gali y también se ve en el caso de muchos otros intendentes del conurbano que ganaron también bajo el eslogan y apoyados por esa ola del cambio, ganaron sus municipios y hoy todavía la verdad están en veremos. No se puede decir que estén haciendo una gestión brillante o excelente. Hemos estado durante todo el verano en Pinamar, para darles un caso. Hacia afuera de Pinamar, Martín Yesa, el intendente joven de ese distrito, la verdad que se muestra muy simpático, utiliza habitualmente las redes sociales, se maneja bien en ese ámbito, pero hay que ir a Pinamar y preguntar a la gente qué piensan de Martín Yesa y uno se encuentra con una realidad absolutamente distinta a la que trasciende en las redes sociales y en los medios de comunicación que lo presentan casi como único activo, haber sido un intendente que derrotó, digamos, a una historia de Pinamar, pero sobre todo de ser joven y de ser simpático y de contestar los twitters o interactuar con la gente en Twitter. Pero cuando uno va a Pinamar y le pregunta al vecino, al que vive en Pinamar, ¿usted qué cree? ¿Que fue para mejor el cambio? Y la verdad, gran parte de los que responden dicen no. O sea, acá estamos peor que antes. Entonces, eso me parece que es un punto para reflexionar. Hubo un recambio, en algunos casos muy necesario, en otros no sé si tanto, pero hubo un recambio muy importante basado en parte en la instalación de un eslogan para una elección nacional que terminó reproduciéndose también en el orden local. Esta historia de los varones del conurbano por un lado, de la permanencia durante mucho tiempo en el poder por el otro, fue instalando la idea de que había que cambiar. Ahora, ¿los resultados del cambio son positivos? Y en muchos casos le diría que no. Lo que sucedió en Olavarría tiene que ver con esto. No quiero decir que si hubiera quedado gobernando ese berri no hubiera pasado nada. La verdad no se sabe porque es una pregunta contrafáctica. Pero la verdad que lo que vimos, incluso hasta con videos que se filtraron de Gali, el intendente de Olavarría, hasta ordenando, entre comillas, la venta de alcohol, nos muestra a lo que supuestamente estaba vinculado un varón del conurbano, a ese tipo de negocios, manejos, etcétera, etcétera. No a un intendente joven, que nos venían a contar que renovaban la política, y sobre todo la forma de hacer política. Tema para pensarlo, porque votar a través de slogans, sin comprometernos demasiado y pensar qué es lo que estamos haciendo, después nos lleva a consecuencias como la que vimos en Olavarría. Este es uno de los temas, obviamente, centrales, no el único. Tenemos una provincia de Buenos Aires muy complicada por estas horas. La conflictividad docente sigue adelante. La cuestión está cada vez más caliente. Habló María Eugenia Vidal. Creo que lo de María Eugenia Vidal ha sido en sí misma una definición política muy fuerte. Apunta a quebrar el frente interno de los gremios, de los gremios docentes, sobre todo en la figura de Varadel. Y también se mete en lo que quiere instalar el gobierno, que es la idea de una desestabilización, de un intento de desestabilizar al gobierno, de ubicarse en el lugar de víctima. Es decir, nosotros queremos avanzar, queremos hacer un montón de cosas, pero hay un proceso para desestabilizarnos y complicarnos la situación. Y ya la verdad que no creo mucho en esto. Sí sé que hay sectores que obviamente están más incómodos ahora que antes, que les gustaría que regresara el kirchnerismo y que con ellos les fue mejor, pudieron hacer negocios, etc. Pero tampoco creo hoy que el cristinismo, el kirchnerismo, tenga el poder de fuego como para voltear un gobierno. Y sobre todo, porque el que sigue financiando en términos de sostén de mucha militancia kirchnerista es el propio gobierno de Macri. No es nuevo lo que digo. Si van al archivo de nuestro sitio de internet, el embudo.tv, van a encontrar, esta semana la volví a tuitear, van a encontrar notas donde ya el año pasado nosotros advertíamos que gran parte de los sectores que el gobierno hoy dice que lo quieren desestabilizar son financiados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Les di hace poco un ejemplo en este programa muy concreto que tiene que ver con contratos de ANSES, en el orden nacional, los llamados territoriales. La gran mayoría, militantes de la cámpora, que siguen siendo contratados por el Estado y que le han renovado el contrato tres veces. Entonces, la pregunta es, el gobierno dice, hay un modelo, hay un sector kirchnerista que intenta desestabilizarlos. Ahora, gran parte de ese sector kirchnerista lo sigue financiando el Estado Nacional en manos de Macri o en manos de María Eugenia Vidal. Pregunta para hacerse realmente si esto no tiene que ver con, solo otra vez, una estrategia de comunicación y de slogan. Nos quieren voltear, estos son los malos, polaricemos con ellos y fíjense lo que van a votar este año, porque si no nos votan a nosotros, miren lo que puede venir. Todos estos que nos quieren voltear y la Argentina del caos. Esto no exime de reconocer los errores que pueda estar cometiendo el gobierno nacional y el gobierno provincial y los municipios también, de cualquier signo político. Pero, volviendo a este tema de los eslogans que les planteaba recién, guarda, porque me parece que también estamos en esta historia. Esto de dejar que se cerque de piquetes toda la ciudad de Buenos Aires, la autopista de Buenos Aires-La Plata, como en los tiempos del kirchnerismo. Es decir, nadie le pone cascabel al gato. ¿Por qué? Si supuestamente Macri venía a ordenar estas cosas, y ese ha sido uno de los temas, por lo cual la clase media lo votó. Por eso, cansada de varias prácticas que el kirchnerismo dejaba hacer por miedo al conflicto social en la calle, por miedo a un muerto. Entonces, uno encontraba que la calle era de todos menos del Estado. Y hoy sigue siendo igual. Y lo peor es que, en esa igualdad, el financiamiento de esas organizaciones parte del mismo Estado. Con planes sociales, con contratos, con becas, que no han cortado prácticamente ninguna de ellas. Para pensar esta situación y para entender un poco más cuando nos hablan de que hay un proceso de desestabilizar al gobierno de parte de sectores vinculados con el gobierno anterior. Pero que el gobierno sigue financiando a gran parte de esos sectores del gobierno anterior. Esto es una realidad que no lo puede negar el propio gobierno tampoco. Nos vamos a la primera pausa del programa de esta noche. Vamos a contarles, por supuesto, temas que tienen que ver con la realidad de los distritos de este sector de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha información, así que vamos a la primera pausa. Se complace en auspiciar el presente programa OSPaga, la obra social de aguas gaseosas, con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información, 4-610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos, cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100, 02320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Distribuidora Noé, los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur. Teléfono, 02320-680-713. Políticas sanitarias. Recambio de 95 tanques de agua y cañerías, en una política clara sanitaria. Obras de infraestructura. La construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica. La finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada. 10 aulas nuevas de jardín de infantes. Y más de 15 obras en distintos establecimientos, que se están desarrollando en nuestro partido. Con una inversión, por parte de la Municipalidad de San Miguel, de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras. Cumpliendo con un corredor escolar, por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal. Y la totalidad de nuestras escuelas, con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas, dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Constructora Grupo 4. Excelencia en construcción y emprendimientos urbanos. Desarrollamos productos de altísima calidad y terminaciones de obras. Accede a tu vivienda 100% financiada, sin anticipos y en 60 cuotas fijas en pesos. Consultar por nuevos emprendimientos. Constructora Grupo 4. Líder en emprendimientos urbanos. Comunicate al 5-292-2238 o al 4-978-8723. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción. Estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hidrodinamic. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar. Fabricación integral de parrillas. Hornos a leñas. Disco de arado. Asadores. Porta residuos. Trabajos a medida. Taller Omar. Cafar Campos. 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a ir a José C. Paz. Ustedes saben que José C. Paz es un municipio particular en cuanto a sus movimientos políticos, a la forma de la política, a los actores también. Venimos hablando mucho de ese distrito que conduce Mario Ishi y que tiene varias incógnitas en el tablero. Venimos todavía de varios actos vinculados al festejo por el Día de la Mujer. Hubo varias agrupaciones que hicieron su acto, cada uno con su impronta, también con su idea de instalar posturas políticas a futuro. Hemos visto la semana pasada el acto que llevó adelante el secretario de Gobierno y su agrupación, me refiero a José Pérez, que ya ha puesto carteles, José Pérez 2017, en toda una señal. También hemos contado lo que organizó y las tareas que han hecho de parte de la agrupación por la ruta de Perón, que tiene como máximo referente a Juan Carlos Denucci, pero que uno de sus hijos, el Den Denucci, también trabaja fuertemente para instalar su candidatura. Y también le contamos el domingo pasado que uno de los secretarios de Mario Ishi, Pablo Mancilla, que también tiene su agrupación, realizó un acto importante en el cine Paz de José C. Paz. Por una cuestión de tiempos, el domingo pasado no lo pudimos ver, a las imágenes, al discurso, un discurso bastante fuerte de Mancilla, incluso criticando muy duramente al ex intendente, a Carlos Urquiaga, que sigue haciendo política. Urquiaga hoy está nombrado como asesor en el municipio de Moreno. Es asesor del ex intendente de General Rodríguez, de Juan Pablo Angeleri, que a su vez está nombrado en el municipio de Moreno por Walter Festa. Intendente del Frente para la Victoria, vinculado a José Octavis. Fue muy duro Mancilla con respecto al ex intendente, al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el acto tuvo particularidades muy interesantes que permiten también avizorar cuál es el futuro del tablero político paseño. Vamos a ver lo que pasaba en José C. Paz. Esta gran agrupación que ha nacido de despacito, que se está haciendo una semejante agrupación. Gracias, gracias Pablito, gracias por este lindo acto del Día de la Mujer, un reconocimiento merecido y que siempre, de por vida, lo vamos a tener que hacer. Porque son las mujeres las que llevan adelante siempre las grandes luchas. Querido Mario, queridas compañeras, buenas tardes a todas. Buenas tardes a los más de mil compañeros que están afuera haciendo la bancada. Hoy demostramos que somos una nueva fuerza movilizadora en José C. Paz. El proyecto de nuestro querido conductor. Queridas compañeras, feliz día. Realmente quiero decirles que me corre sangre y chita por las venas. Quiero decirles que cuando la veo a ustedes acá, veo a todas esas mujeres que todos los días se levantan para ir a trabajar, para ir a llevar a los chicos al colegio, para ser la verdadera columna vertebral de la familia, porque eso es lo que son ustedes, son la verdadera columna vertebral. Porque recuerdo que, como dice nuestro conductor, en el año 2001, eran ustedes las que salían a trabajar en la crisis de la famosa alianza, las alianzas destructivas de este país. Pero le quiero contar a Mario que ustedes me pidieron que en vez de agasajarla a ustedes, que lo agasajemos a él, y yo le pregunté por qué. Y él me dijo, y ella, y ustedes me dijeron, hace un año y medio, José C. Paz estaba oscuro, José C. Paz estaba sucio, José C. Paz estaba triste, y hoy José C. Paz volvió a vivir, volvió a salir el sol, porque está este hombre, porque está Mario, porque se levanta todos los días a las 5 de la mañana, se levanta todos los días a unas horas, se levanta todos los días a trabajar para todos ustedes, para todos nosotros. Yo le digo, en mi vida voy a volver a ver un dirigente, y me toco el pecho, un animal político como Mario Ishi, el mejor conductor que tiene un partido político, y un mejor, y el mejor dirigente de la provincia de Buenos Aires, no me cabe ninguna duda, porque ha hecho 560 horas, todo, y nadie lo hizo. ¡Ningún dirigente del pecho que hizo esto! Yo le digo que cuidemos a Mario. Tenemos que cuidar a Mario, porque Mario es nuestro conductor, y Mario vino a hacer la revolución, Mario vino a hacer la revolución de la salud, vino a hacer la revolución de los hospitales, vino a hacer la revolución de los afaltos, vino a hacer la revolución, y a ponerle la cara feliz a todas ustedes, querida compañera, después de la oscuridad que hemos pasado en los 4 años anteriores. Por eso, yo le digo que trabajemos todos juntos, porque yo no quiero ver nunca más un gobierno como el anterior, que hubo con José Cepa. Les pido, por favor, que eso no vuelva a pasar, sino ustedes díganme si quieren un gobierno anterior o lo quieren a Mario. Ustedes díganme no, ustedes díganme no, un gobierno que el intendente no trabajaba y me hago cargo de lo que digo, porque los militantes no mentimos y los dirigentes no fallamos. Bueno, y también en esa ocasión pudimos conversar con el intendente de José Cepa, Mario Villi, que ha ido a todos los actos. Néstor Ishii fue muy hábil, es decir, no quiso marcar diferencia en favor de uno u otro sector dentro de la propia interna del oficialismo de José Cepa. Él participó de todos los actos a donde lo invitaron, fue. Pero habló, habló, no solo de la cuestión de la mujer, sino de este todavía presente viaje que hizo a China. Le contamos varios detalles la semana pasada, incluso habló con nosotros el jefe de gabinete, Gastón Yañez, pero Ishii ahondó en algunos detalles más de este viaje a China. Así que vamos a escuchar lo que decía el intendente municipal de José Cepa. Realmente un acto hermoso, el Día de la Mujer. Realmente Pablo Mancilla y su agrupación han hecho un evento hermoso y, bueno, muchísima gente muy contenta, a pesar de la crisis y la situación social que hay, están presentes, están luchando día a día en sus barrios, en sus casas, hablando de ver cómo podemos mejorar la cosa. Y Ishii, bueno, siempre hay novedades, en un día tan especial, una convocatoria masiva que ha hecho, bueno, un referente suyo como Pablo Mancilla, pero también hay novedades con respecto a la salud, al transporte, a la educación. ¿Por qué no hace un balance con respecto a eso que usted ha dicho en su discurso? Sí, no, lo que he comentado es que he viajado a China hace una semana y he podido firmar seis contratos, seis convenios en el cual vamos a instalar, en vez de comprar las cosas a China, vamos a fabricar en Cosas de Paz los productos que necesitamos. Y, por ejemplo, desde lámparas, LED, automóviles y colectivos. Firmé convenio con la segunda empresa más grande de China de colectivos, para traer los colectivos eléctricos con Wi-Fi, cámara de televisión adentro y cámara de seguridad, mejor digamos, la rampa para discapacitado, viene con dos asientos para discapacitado y dos asientos para embarazado. Y esto se va a fabricar en Cosas de Paz, en 90 días llegan las muestras de los prototipos de los colectivos que vamos a poder fabricar. Y viene el auto eléctrico, que todavía no está en el país, vamos a tratar de que sea homologo también en el país, donde uno puede, va a ser como, les pongo un ejemplo rápido, como si fuese un teléfono celular. Lo carga a la noche y durante el día puede hacer 300 kilómetros con un vehículo que va a poder hacer 250, 300 kilómetros. Intendente, ¿se viene la inauguración de los próximos dos hospitales también, los colegios en estos días de marzo? Bueno, tenemos tres colegios para inaugurar y tres hospitales en este mes. Ya habíamos inaugurado el hospital de trauma y el diagnóstico que tiene cógrafo, tomógrafo y llegó la resonancia magnética. Y vamos a tener en los próximos días, en este mes, vamos a estar inaugurando el cardiovascular, el mental y terapéutico para chicos con adicciones y el de ojos, que va a ser el doble, el más grande, el que tenemos con los mejores aparatos que pueda existir en el país. Y también el día siguiente, porque tenemos para abril, tenemos la inauguración del hospital para la mujer y el niño, donde va a tener mamógrafo y va a tener todo lo que sea pediatría. Y en mayo viene el hospital que yo tanto estoy esperando, que es el oncológico. El oncológico para combatir el cáncer y curar el cáncer de José Paz. Y he comprado para este hospital los aparatos que todavía no existen en América, que los tiene China, los tiene Japón, los tiene Alemania, los tiene Inglaterra, los países desarrollados. Yo pienso que allí vamos a poder tener la mejor aparatología, más para la mujer, cáncer de mama, cáncer de útero, son de alta tecnología, no son invasivos, no hay quimioterapia, no hay rayos, son con ondas y de ultrasonido. Mario, se está hablando de varios convenios muy importantes que hizo en China, por cerca de 300 millones de dólares, colectivo, camiones, etcétera, etcétera. ¿Ya están buscando el lugar para hacerlo? Sí, estamos teniendo dos, tres lugares en José Paz, los terrenos que necesitamos, es urgente, porque en 90 días llegan las muestras ya. Así que tenemos que apurarnos, porque tampoco la gente puede esperar, la gente está desocupada, está perdiendo el ánimo, está cayendo en desesperanza. ¿Entendente? ¿Esto puede generar mano de obra del distrito, no? Vamos a generar mano de obra para la gente de José Paz. ¿Sabe cómo buscar mano de obra? Porque realmente la gente se está quedando desocupada. Y esto es un problema grande social que lo vamos a tener todos. No tenemos que esperar que pasen, tenemos que tratar de evitarlo. Yo pienso que no hay que ir detrás de los problemas, hay que anticiparse a los problemas o prevenir los problemas. Yo hoy fui a China a buscar las empresas y se van a instalar en José Paz. No voy a comprar productos chinos, sino instalar las empresas para producir lo que ellos producen. Ahora, esto implica una interesante inversión económica, ¿no? Sí, el acuerdo está hecho, está firmado. Hemos cerrado un acuerdo con una ciudad muy importante, Seixián, donde ellos, de hermanamiento, donde... Yo había ido en el año... en 1995 a China, es el primer convenio. Sí, soy un amigo viejo de China. Ya me conocen y bueno, yo volví a hacer otro convenio ya directamente con empleo para la gente de José Paz, instalar sus industrias acá, vamos a ver los espacios para que, a corto plazo, 2.700, 3.000 personas puedan tener trabajo con José Paz. El acto del Día de la Mujer, o el Día de la Mujer en realidad, sirvió para que otros sectores políticos, no solo en José Paz, sino en otros municipios, pudieran marcar presencia. Hubo una cena el lunes pasado en San Miguel, donde estuvo el senador Jorge Donofrio, y hablo del Frente Renovador en este caso, ¿no? San Miguel es muy particular para el Frente Renovador, porque ha sido un distrito emblemático para el masismo durante mucho tiempo, con Joaquín de la Torre siendo parte de la mesa más pequeña del masismo, después de la Torre emigrando a Cambiemos y siendo ministro primero de la producción y después de gobierno, deja, digamos, el lugar libre del Frente Renovador, que trata de sumar a los distintos sectores que quieran participar de esa elección. Y entonces, en ese esquema está el senador Alfonso Colareco, el presidente del Partido Justicialista de San Miguel, Claudio Pérez, su mujer, que es concejal, Estela Repeto, el concejal Andrés Richard, el concejal del radicalismo Ciro Evi, que ingresó en la lista del oficialismo. Todos actores que hoy están moviéndose dentro del esquema del Frente Renovador, algunos con más dudas que otros, ¿no? Porque la verdad es que siempre Claudio Pérez ha sido bastante funcional en la estrategia de Joaquín de la Torre en el territorio. Lo mismo cabe preguntarse en Ciro Evi, que ingresó como concejal del oficialismo. Veremos qué postura toma. Hay un intento de unificar el bloque del Frente Renovador y juntar a los concejales que están hoy trabajando políticamente para Sergio Massa. Así que, como vemos en esta foto, se produjo esta reunión donde estuvo el senador Jorge Donofrio, acompañado también de algunas mujeres que trabajan políticamente con el legislador de la provincia de Buenos Aires, que Vicen seguramente será uno de los hombres que forme parte de la lista del masismo en las próximas elecciones como candidato a senador por la primera sección electoral. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más en esta noche del embudo. Ya venimos. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás, abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran Paz. Mueblería Sanỉ videogio. Luis addressed la inscripción de la Meguña eluinなんero estadounidense. Soy야 Miriam San Cayetano. Jacob, que se dice teikkale el 있다는ato de las signos de las sindic Sé queitsis maestros e azúcar. Mueblerías San Gálartani. Sí, 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 sí. En Medal Tulsioninó. Me в知ato. Finale. Mueblería San Gamay. Seguí y Salud. Tenemos una broma. A mí ya. En la época. Está mintando los imprim Great Paz. Vamos a ver. Para margar chart. An 합니다. Instituto Educacional, Luis Federico Liloar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de Infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amarú y Paula Albarracín, San Miguel, Telefax 4455-9203-4455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética, tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética, Italia 989, San Miguel, teléfono 4451-2686. DG Clínica de Dermatología y Ennekstall Comia Hoy, ¿decidiste cambiar tu vida profesional, la relación con tus hijos o tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera El Monarca El Centro de Crecimiento Total te espera El Centro de Crecimiento Total te espera Sobre todo Ducoté, Diego Valenzuela, Martiñano Molina En el Conurbano Tratan de mostrar una impronta nueva en sus gestiones Algunos lo logran un poco más que otros Otros directamente ni siquiera lo logran Esta semana recibió a Joaquín de la Torre Al Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Hay una innovación en el tema de la confección de las licencias de conducir Ustedes saben que hoy en cualquier municipio que uno va a hacer la licencia de conducir Hace el trámite, pero el registro no se lo puede llevar en el momento Porque el registro es impreso en la Ciudad de La Plata De la Ciudad de La Plata vuelve al municipio y recién ahí se lleva el registro Lo que están haciendo es tratar de que esto se evite Entonces que se simplifique el trámite lo más posible Entonces la persona va, digamos, hace el trámite Y se lo puede llevar, no digo en el mismo momento, pero así al otro día Esto es lo que inauguraron en Pilar en la semana Nicolás Ducoté y estuvo presente El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Joaquín de la Torre Así que vamos a ver lo que ellos decían Sí, más que nada pusimos a nuevo todo el servicio Y el lugar físico Para que cada vez podamos atender con más agilidad, más velocidad Con menos pérdida de tiempo A todos nuestros vecinos que tienen que renovar la licencia La provincia hizo una apuesta fuerte Para que en Pilar tengamos máquinas Para imprimir las licencias acá Para que en 24 horas el vecino pueda tener Y ojalá algún día pueda venir y hacerlo Y llevárselo en el día directamente Así que muy agradecido a la Gobernadora Vidal A todo su equipo que hicieron esto posible Es un registro nuevo De orden nacional Que la provincia se ha encargado de distribuir Impresoras en distintos municipios Que van a ser nodos centrales A Pilar le tocó eso gracias al trabajo De su Intendente de Nicolás Que se preocupó por hacer todo el trabajo Junto con la provincia y con la Nación Para lograr que Pilar tuviera esto Y que sus vecinos pudieran tener Hoy en 24 horas la licencia a conducir Y en tiempo cercano en el mismo día Con lo cual van a ir a la mañana a hacer el registro Y después del mediodía van a poder tener La posibilidad de tenerlo en sus manos O sea, esto, como decía bien el Intendente Ganamos tiempo Ganamos seguridad Porque el documento nuevo que se imprime Tiene normas de seguridad muy importantes Que no pueden ser falsificadas Y mejoramos lo más importante Que es la calidad de vida de los vecinos Y la seguridad vial Que de alguna manera en la Argentina Es la primer causa de muertes Todo eso se consiguió Gracias al trabajo en conjunto De la Municipalidad de Pilar Con la cabeza de su Intendente De la Provincia de González En la cabeza de María Eugenia Y su Gobernadora Y de la Nación A través de su Presidente O sea, el trabajo en conjunto De los tres órdenes del Gobierno Bueno, ahí estaba el tema de Pilar Que, bueno, presenta Como otros municipios gobernados por el PRO Incógnitas electorales ¿Qué va a evaluar la población De esos municipios De estos intendentes tan nuevos? ¿Si se va a volcar por lo nacional? ¿O cuánta importancia le va a dar a lo local? En el PRO están convencidos Que la serie de obras públicas Que están en marcha Los asfaltos, las rutas Las obras vinculadas a agua y cloacas Van a ser importantes A la hora de la definición Del voto popular Y del acompañamiento de la gente En estos comicios Pero claro, hay una cuestión Que es la económica Esto no es nuevo La economía, digamos Hoy no da signos De ser demasiado alentadora Para el común denominador De los ciudadanos de este país Y entonces eso es un factor Muy importante Creen en el gobierno Que junio es un mes clave Que en junio Habrá una notoria recuperación Y palpable recuperación En los bolsillos de mucha gente Y que esto Probablemente repercutirá A la hora de emitir el sufragio Están convencidos En esta situación Mientras tanto La discusión es por las candidaturas ¿Quiénes van a ser Los que representen La oferta electoral De Cambiemos O del PRO En la provincia De Buenos Aires Ustedes saben que Jorge Macri Es uno de los que más puja Por ese lugar Trabaja y lo no niega Además dice Me gustaría ser el candidato Que represente A nuestra fuerza política Hay quienes Sostienen que El apellido Macri Habrá que evaluar muy bien Si en esta elección Es conveniente o no Ponerlo en juego En función de las encuestas Esto obviamente Se verá más adelante Hubo un dato muy significativo En la semana Que fueron declaraciones De Elisa Carrió Diciendo que No estaba tan convencida Desde el punto de vista De su salud De poder llevar adelante Una campaña Como la que viene En la provincia de Buenos Aires Quizás era una excusa De Carrió Sabiendo que no la van a elegir Para que ella sea la candidata Y está Digamos Buscando la manera Más elegante De retirarse De esa contienda política En la provincia de Buenos Aires Otros Sostienen Con buena información Que volvieron a subir Las acciones De Esteban Bullrich En la provincia de Buenos Aires Me refiero al ministro de educación De la nación Que ha participado En los últimos días En varias reuniones De la mesa Nacional y provincial Del PRO Estuvo la reunión Del consejo del PRO En la NUMS El viernes Hubo una reunión Muy importante También En Vicente López Donde Jorge Macri Hice una demostración Importante de fuerza De que el resto De los intendentes En su mayoría Lo acompaña Lo apoya Pero Como el PRO Es un laboratorio De encuestas Y de opinión pública Y de focus group La definición Casi con seguridad Les puedo decir Que va a estar Vinculada A lo que digan Las encuestas Y el que mejor mida El que mejor posibilidades Tenga de crecer Electoralmente Será seguramente Quien represente Las pretensiones partidarias De que cambiemos En la provincia De Buenos Aires Pero El nombre De Esteban Bullrich Ha vuelto A la palestra En realidad Nunca se fue Se lo mencionó Menos Porque ya hace Un año atrás Algunos funcionarios Muy cercanos A María Eugenia Vidal Lo daban Como una definición Concreta Decían En privado Nuestro candidato Va a ser Esteban Bullrich En la provincia De Buenos Aires Hay una pulseada Muy fuerte Por toda esta Demostración Que suele Realizar De Poder Territorial Jorge Macri Pero ahí está La cuestión De las encuestas A ver Que se define Y como se definen Las encuestas En el resto Del arco político También hay Mucha indefinición Será o no Candidata Cristina Kirchner Que va a pasar Con Randazzo Al cual dicen Que lo ven Visitar muy a menudo La oficina De Mario Quintana Uno de los hombres Clave En el gobierno De Mauricio Macri Que también Tiene que ver Quintana Con este cambio Que ha habido En estos días Con la salida De Regasoni Del Pami Y la llegada De Casinotti Al Pami Un hombre que venía Del Ioma Y que estuvo Vinculado mucho tiempo A la obra social De UPCN También dicen Que Quintana Tiene que ver Con esto En su relación Además Con Claudio Velocopip El empresario De Swiss Medical Que además Ahora es el nuevo Accionista Del Canal América Donde Le ha comprado El 40% De las acciones A Francisco De Narváez Así que el panorama Es un panorama Por ahora No tan claro Y después Está el Frente Renovador Que cree Poder romper Esa idea Estratégica Del gobierno De instalar Que aquí Hay solo un escenario Que es el escenario De la polarización Bueno Vamos a la última pausa Y ya cerramos El programa De esta noche El Consejo Escolar De José Cepaz Su Presidenta Paola Denucci Y el Cuerpo De Consejeros Sigue gestionando Para la comunidad A través De las obras Realizadas En todos los Establecimientos Educativos Del distrito A lo largo De su gestión Se contó Con la apertura De nuevas escuelas Más de mil obras De refacción Y remodelación Anuales En más de 100 Establecimientos Del distrito Consejo Escolar De José Cepaz Presidencia Paola Denucci Mueblería San Cayetano Muebles en todos Los estilos Amplio salón De exposición Consulte planes De pago Mueblería San Cayetano Francisco Seguí Y Ricardo Rojas Ciudad de Granbur Constructora Grupo 4 Excelencia en construcción Y emprendimientos urbanos Desarrollamos productos De altísima calidad Y terminaciones de obras Accede a tu vivienda 100% financiada Sin anticipos Y en 60 cuotas fijas En pesos Consultar por nuevos Emprendimientos Constructora Grupo 4 Líder en emprendimientos urbanos Comunicate al 5292-2238 O al 4978-8723 Materiales Materiales para la construcción Los dos primos Amplia flota de camiones Para la distribución De materiales Estamos presentes En las obras Más destacadas De la región Los dos primos Cuenta Con la mejor atención Materiales Para la construcción Los dos primos Avenida Luis María Drago 1155 Tortuguitas Teléfono 02320-493-100 02320-493-200 Página web www.losdosprimos.com.ar Bueno, estamos en el final Del programa de esta noche Nos quedan ya pocos minutos Para el cierre Un rápido repaso Nos obliga, digamos A observar Lo que sucede, por ejemplo En términos políticos En San Miguel Donde el oficialismo Digamos, sigue muy convencido De que su pertenencia Cambiemos Y la serie de obras Que están puestas en marcha Van a ser beneficiosas Para que la gente Siga acompañando El proyecto que conduce El ministro de gobierno Joaquín de la Torre En Malvinas Argentinas Ha habido algunos movimientos Sobre todo vinculados A los temas políticos Del oficialismo Y su interna mismo Del oficialismo Que sigue sumando A los que supuestamente Había que desterrar De la política Lo sigue sumando Para su gobierno Leonardo Lardini Bastante paradójica La situación Pero efectivamente Esto es Esto es así El propio Conductor político Del distrito De Malvinas Argentinas Luis Vivona Ha contado Que tuvo un episodio De salud Complejo Que tuvieron que Colocar un estén También estas cosas Son o suelen ser Motivo de especulación Política La verdad A mi me parece Que no debieran serlo Pero Quienes Lo toman Y lo vinculan Con alguna especulación Política Porque sobre todo Su nombre es muy importante Vivona En el esquema Del Norte Y les diría Que es el más importante Porque es el que conduce Políticamente El proceso De ese distrito Malvinense Así que ahí está Un poco La cuestión De esta discusión Por estas horas En la provincia De Buenos Aires Y en algunos distritos De esta región Del conurbano Del conurbano Bonaerense Nos estamos despidiendo Como siempre les digo Los invito a que puedan Volver a ver este programa En el momento que lo deseen En nuestro sitio De internet www.elembudo.tv O visitarnos En las redes sociales Tanto en nuestra cuenta De Instagram Que es elembudo.tv En nuestra cuenta De Facebook Nos buscan por el embudo O en nuestra cuenta De Twitter Que también pueden seguir La información Política De la provincia De Buenos Aires Desde ya Muchas gracias Por habernos acompañado Que tengan una buena Semana Esta es una semana Más corta Porque el próximo viernes Será 24 de marzo Y se recordará El inicio De el último Gobierno militar El último gobierno De facto En la Argentina Que no hay que olvidarse Derrocó A un gobierno peronista Al de Isabel Perón Un peronismo Al cual El kirchnerismo Ha intentado siempre Borrar del mapa El peronismo de Perón Y sobre todo De Isabel Perón Nada más Gracias por habernos acompañado Buena semana Y hasta la próxima Si Dios lo permite Chau En Provincia ART Nuestro trabajo Es protegerte en el tuyo Provincia ART La aseguradora De riesgos del trabajo Del Grupo Provincia Deель DELESWEW 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 Gracias por ver el video.